Con bastantes novedades se viene la décima versión de la Tolletollers Gamers 2011 en el Centro Cultural Estación de Yoyevo. Su organizador Mateo Leiva dio a conocer que habrán varias novedades interesantes en estos dos días de entretención para los niños jóvenes y la familia en general. Tenemos Kinect, lo más especial que tenemos y de nuevas tecnologías en este caso, que es esta nueva consola que no usa controles, eso va a estar en exhibición. Y los otros son los juegos como siempre, los clásicos de Street Fighter, Soul Calibur, Call of Duty, Super Smash Bros y Naruto Chipuden en el tema de los videojuegos. Y en el tema de los cómics, como siempre, viene lo más granado del cómic nacional, tenemos invitados a Greta Garbo, Platino Comics, Mítica Ediciones. Obviamente también va a estar el tema de los vampiros en el puerto y los dibujantes locales de acá. La entrada es completamente liberada y se podrá ingresar desde las 11 de la mañana, sábado y domingo al recinto. Además, este sábado, habrá una presentación especial del antiguo programa de televisión Planeta Freak. Como la Toletoler está de cumpleaños, esta es la décima versión, hemos querido cerrar con un broche de oro. Es por esto que, con la gestión del Departamento de Cultura, hemos invitado a Juan Andrés Salfate y Rodrigo Pera Cuadra, quienes son los pioneros en el tema de la ciencia ficción, los videojuegos y el cine en Chile. Ellos van a dar una charla magistral de una hora y media, recreando un antiguo programa que ellos tenían que se llamaba Planeta Freak, donde van a comentar unas películas para el deleite de todas las personas. También habrán otras sorpresas que se darán a conocer en el momento como figuras de superhéroes de cómics a tamaño natural.